¿Estás aquí con nosotros? ¿Quieres decirnos algo? ¿Puede hablar? ¿Quieres decirnos algo? Buenas noches amigos, hoy de vuelta haciendo una pequeña exploración, ya que por la carretera encontramos este lugar, la verdad es que sí se ve bastante, pues está bastante retirado de la carretera y de los pueblos, como ustedes pueden ver, darse cuenta. Y es que por aquí de lejos se ve abandonado este lugar, pues ahorita ya llegando aquí, la verdad es que, pues sí se ve bastante eléctrico por el lugar, pero bueno, se presenta detrás de cámaras, el buen Johnny familia, y su amigo y servidor Luis Manuel Mote, espero les guste este video amigos, acompáñenme. y y No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y acá vamos a la cruz de abajo ¿estás aquí con nosotros? ¿quieres decirnos algo? ¿estás aquí con nosotros? ¿alguien que quiera decir algo? ¿alguien que quiera decir algo? ¿estás aquí con nosotros? ¿estás aquí con nosotros? ¿estás aquí con nosotros? ¿estás aquí con nosotros? ¿estás bien? sí, me siento no sé tengo miedo la verdad ¿estás aquí con nosotros? ¿estás aquí con nosotros? ¿estás aquí con nosotros? sí, la verdad no trae mal sabor de boca es que ya crees que sí se siente bastante pesado este cuarto sí, la verdad me duele bastante la cabeza lo que más ahorita me impresionó es de que íbamos entrando y cómo se escuchó los pasos arriba sí pero bueno 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 yo creo que ya damos por terminado este pequeño recorrido ya que aquí el John se sintió un poquito mal cuéntanos John pues hermano la verdad me impactó mucho volver a escuchar ese ruido me duele bastante la cabeza hermano me siento un poco agitado digo no sé no sé tal vez esa gestión o algo está pasando aquí hermano pero yo creo que ya ya es todo por hoy pues sí la verdad es que trae malos recuerdos a este lugar pero bueno espero les haya gustado este vídeo amigos y me ayuden a compartir recuerden aquí les dejo mis redes sociales tiktok y mi fanpage de terror al extremo en facebook para que me sigan se despide detrás de cámaras el buen John y familia su amigo y servidor Luis Manuel Mote hasta la próxima y 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